3 2 3 2 3 2 3 2 3 ay 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 no puchico rebosado a toda esa gente que me está viendo como estamos yo soy gracias el gordo soy y este día me acompaña mi hermana hola también anda aquí el dueño de la maruchan como están ahí estamos fíjense que quiero comentarles de que pues en el tour que andamos nos hemos venido a la parte de como se llama aquí no 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 donde vamos es Puerto el Triunfo entonces vimos el parque de Jiquilisco en el mapa y no pudimos llegar o sea las calles son tan confusas vos que vas manejando comentarles tu experiencia hermana por favor me metí como en tres calles y como en tres calles y en todas era al parecer como que iba en sentido contrario cuando el Waze me decía metete ahí entonces y todos se me quedaban viendo como que andaba haciendo algo malo no sé y miraban el carro raro como que andaba tipo esas placas no son de Jiquilisco ajá no son tú no eres Jiquilisqueño ajá tú no eres Jiquilisqueño yo sé que no hay que cambiar para cada municipio es un mal chiste no venga a salir ajá tú no eres Jiquilisqueño amigo entonces nos hicieron regresar nos regresaron teníamos vomitado de Jiquilisco se va a llamar este video señores vamos a conocer Puerto del Triunfo este día usted ha visto de que nosotros tenemos un puerto también que se llama Puerto del Triunfo en mi vida lo he conocido no sé si vos alguna vez no no ay Dios peor Dios como él es este coreano japonés chino ajá mandarín de toda mierda este así que señores este es un nuevo video vamos a conocer un poco de Jiquilis no de puta de Puerto del Triunfo es que me dejó traumado a mí este yo sí tenía ganas de conocer el parque pero es que que confuso puede ser de que verga nos dieran ahí en el parque quizás el señor nos ha librado de algo señores estamos en el Puerto del Triunfo nos vamos dirigiendo ahorita Puerto del Triunfo y vamos a conocer un restaurante flotante y a la vez le damos un vistazo a Puerto del Triunfo les parece así que vamos este es el canal del Gordo de Soda City fatalísimo canal si usted no es este de las personas que pero en el video anterior señor no dije malas palabras espero que no bosque lo que recuerdo no wow oh bien 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 señores creo que debería de ser hasta donde aguanté hasta donde aguanté de la saga de oriente vaya en oriente voy a intentar decir no malas palabras pero si se atraviesa algo que se lo merece pues por favor vea toda mierda puta entonces pero si ustedes van al video anterior que fue este el video allá en el santuario de los monos que es una reserva que hay acá también del lado de Jiquilisco que le dicen como se llama la cuna de que ese es el tesoro escondido de Jiquilisco si hombre es una belleza el lugar si fue increíble si no lo han visto vayan a ver y denle like entonces según el mapa muchachos ahorita estamos cerca de llegar el puerto del triunfo y este pendiente porque vamos a darle un vistazo a puerto del triunfo y vamos a ver que tiene por cierto no tenemos donde quedarnos así que no tenemos bienvenida a una aventura andamos acá solo me recuerda cuando fuimos a Censur que miedo que miedo quizás va a tocar motel y ahí ya vale madre vamos ay 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 padre vemos que la seguridad no falta aquí o que hay una delegación o que pedo madre mía deberíamos de ir a darme una vuelta en esa moto vemos que la gente sudorosamente se mire que está haciendo calor allá afuera aquí en ese parque no me toca si dale o no se o no se o no se porque más adelante que y este no hay troque no se ah hay parqueo ahí ajá me meto aquí o pregunto dale dale pregunto ese igual va a ayudar a la gente cuando venga hola hola buenas ahorita de pago después a donde el parqueo tenemos parqueo allá donde dice parqueo de vehículos al fondo donde viene aquel carrito mira donde está aquel piñeco el pirata a la izquierda y de aquí nos llevan para el restaurante si usted va a parquear su carro ahí y ahí hay personal de que los atienden ahí solo usted dice que va para el flotante y ahí le van a decir gracias gracias ahí voy muy bien a la gente le gusta verme cuando me bajo del vehículo quiero este hablar un poco acerca de este de este puerto increíblemente tenemos un dato importante que es necesario que todos lo sepamos y es que aquí tenemos el legendario Fuente el marinero a pesar de que no tiene agua lo más importante es no lavarse las manos ni los pies acá entendido no lavarse las manos ni los pies ese es como primer regla vamos a hacer vacil claro si gusta pasamos adentro de la oficina adentro de la oficina si ahí tenemos un mapa como operador si si nos hemos encontrado a mi viejo acá ¿cuál es su nombre? Adilio Martínez Adilio Martínez si representamos la unidad de turismo que es una unidad aperturada por la municipalidad al servicio del turismo gratuitamente gratuito que lindo Avilés creo que se llama el Don Juver Portillo por ti el alcalde pero ahorita lo más importante que yo es que no es que lavarse las manos ni los pies verdad si es que teníamos ahí este si la cosa es que se ha arruinado ahorita la bomba pero la cuestión es que si en que producción quería meter ya los pies ahí pero no pudo ese es el detalle va aquí tenemos prácticamente la ciudad de Jiquilisco tenemos a Puerto del Triunfo a 5 minutos en vehículos 10 minutos aproximadamente y de aquí nos desplazamos ahorita estamos ubicados nosotros en esta parte de acá y la porción de agua que vemos por acá es el cuadrito de este entonces todo el territorio de Puerto del Triunfo nos abarca todo lo que es el sector lo que es del sector si lo que es el sector de de más importante de los lugares turísticos de la zona espérame nosotros ¿dónde estamos? estamos acá ¿dónde está la fuente? la la fuente o sea ahí donde estamos nosotros ahí está sí por acá estamos ubicados tenemos esta porción de mangle al frente que le llamamos la isla la tortura ¿verdad? y tenemos un territorio del 70% de la bahía como jurisdicción de Puerto del Triunfo se llama Bahía de Jiquilisco pero jurisdicción de Puerto del Triunfo el 70% de la bahía corresponde al municipio y tenemos el desembarque más importante de la bahía por eso le llamamos nosotros a este lugar Puerto del Triunfo la ciudad de la bahía ¿verdad? que es como el malecón más importante de entrada y salida de la bahía la gente que primero nosotros vamos a conocer o queremos ir a buscar una comidita así en un restaurante flotante pero ¿qué otras actividades puede venir la gente y decir aquí quiero conocer más cosas porque les soy sincero es primera vez que yo vengo de este lado y dicen que es la parte más hermosa que tenemos nosotros a nivel de 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 la bahía de la bahía sí bueno contamos prácticamente con manglares playas tenemos todo el territorio este de aquí que es una playa de 55 kilómetros que es una playa virgen no hay restaurantes no hay ramadas sino que es una playa que una playa virgen no tiene actividad turística ¿verdad? y tenemos todo lo que es acá la parte de la bahía que es un sitio donde la gente puede consumir hay restaurantes el Estefani está el Delfín que ahí pueden prácticamente conseguir alimentación y a la vez bañar en la playa tenemos la punta de San Juan que es el territorio como más las aguas cristalinas por su naturaleza que es la entrada de la Bocana aguas cristalinas la que abastece toda la bahía y tenemos todo este territorio acá y la isla El Pajarito esta isla El Pajarito es una porción de como un bordo de arena que se hace una playa de aproximadamente un kilómetro ah o sea es como un banco como un banco de arena que se forma una playa como de un kilómetro de al cuadrado si la gente viene porque creo que la gente entra despistada como yo así sin conocer nada pagamos el dólar de la entrada y va a decir bueno ya estoy aquí ahora que hago entonces prácticamente lo que se les ofrece cuánto me cuesta a mí una lancha o que un lanchero me lleve por ejemplo a bañarme un día ahí existe por ejemplo el viaje exclusivo de ir a Corral de Mulas al restaurante Stephanie anda un promedio de 40 dólares hasta 15 personas a bordo por todo el día los llegan a dejar a la mañana y los van a recoger por la tarde pequeños pequeños recorridos que puede ser de salir en lancha en unos 45 minutos y ir alrededor de lo que es la lo que es lo que es la isla de la tortuga este anda por unos 20 15 dólares entonces tenemos diferentes diferentes destinos ¿verdad? diferentes distancias por ejemplo yo vengo el más cortito digamos porque yo vengo a un restaurante este es gratis porque ellos tienen servicio de lancha para llevarlo al restaurante que está al frente allá por los barcos ellos lo llevan gratis de aquí se mira de aquí se ve el restaurante lo llevan gratis los señores propietarios del restaurante tienen servicio de transporte bueno la invitación que usted le puede hacer a la gente que se volque para acá aquí que la gente de San Salvador que a veces solo se va de paso para allá que visite este lugar y las cosas que tiene bien primero decirle verdad que la municipalidad de Puerto Triunfo brinda el servicio gratuito la unidad de turismo presidida digamos por el señor alcalde municipal Júbel Portillo San Paul Acuña ahí de un solo está bueno este hace la invitación verdad que puedan venir a visitar prácticamente a todos todos los que son los sitios de interés turístico tenemos manglares recorridos bahía playa verdad restaurantes ya hay unos pequeños alojamientos áreas donde pueden quedarse para un día de un día para otro prácticamente aquí lo que es la bahía pueden tener todo un día soleado y si en la tarde ya se sienten como quemaditos del sol tenemos la ciudad de alegría a 45 minutos que es la zona prácticamente helada verdad o sea tenemos el clima caliente aquí en la bahía y tenemos a 45 minutos el clima helado allá en la ciudad de alegría que podemos ser como una especie de complemento entre sí verdad que podamos experimentar los dos los dos climas en un mismo lugar correcto gracias mi viejo la verdad por toda la información señores nosotros seguimos acá este por cierto aquí ¿a dónde está la pirralla? la pirralla está acá tenemos prácticamente como 50 minutos de recorrido y llegamos a la pirralla sí por cierto el miércoles regresamos porque vamos a echarnos un pescadito con el Tim Ruiz ya está todo hecho ahí este vea para le voy a enseñar un poquito ahí la chilena usted sabe va claro lo que es la chilena perfecto no pues estamos verdad muy bien gracias por la visita bendiciones y seguimos ahí pues mi viejo vamos un beso justo en la rosca ahí para todos alguien se quería lavar los pies pero no 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 estaba activa la fuente dale por cierto estamos viendo que la gente que no quiere por ejemplo irse en un barco o le tiene miedo a las canoas ellos pues puta este pueden optar por venirse acá me imagino que hay marisco fresco aquí vea especial todo lo que es marisco ha de estar fresquito sacado del manglar sacado de la bahía que belleza entonces vamos a darle vamos a buscar la lancha que nos va a llevar al restaurante flotante y luego les mostramos desde el aire el puerto del triunfo saludos al alcalde de aquí como dice que se llama don Juber Portillo saludos ahí cree que se enoje si le mandamos un beso justo en la nuca no al contrario va a estar muy feliz su nombre mi viejo Noel Córdoba Noel Córdoba él es el encargado del restaurante propietario del restaurante flotante Las Orquídeas ese verga por cierto este cuánto tiempo duramos en llegar tres minutos en lancha el transporte gratis por cierto aquí mi viejo ha pedido una lancha de rodaje doble para que no nos vayamos a hundir hermano no entiendo por qué producción por qué se ha quedado allá se encontró algún volado allá hey qué pedo ahí como mierda es que no peor de los primos a los primos a las primas a las primas se le arrima cuidado entre los primos y parientes el sexo es más caliente aquí valió verga y más que venía diciendo que iba a tratar de no decir malas palabras paja no puedo no puedo así soy yo imposible así que y yo así todo incómodo ya con bien la producción ahí cuidado señores vamos a buscar ahí un lugar ya vienen del basil está bueno va ahí voy materna su barriga ah no su barriga espérate puta cerote yo ya me senté ahí y aquí esa va a subir mi viejo va algo se mueve 500 libras le acabamos de desampar a estas como le dicen el Titanic le dicen como mierda frietas en la frieta uy 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 ahí estaba si ballena de mal caque perro como que le vas a decir a producción no 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 cuidado ah ya estabas hablando es que él me dijo algo bien difícil me dijo entre primos y parientes entre primos y parientes el sexo es más caliente si no 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 es un dicho no es un dicho pero no es un dicho hey señores por favor comenten ustedes de ese dicho si o no que cuando uno anda de primos uy cuidado como como es el otro entre primos y parientes más ricos de dientes para llevar fuego desgraciado componente perro rumbo al restaurante flotante las orquídeas un pedacito de cielo en puerto el triunfo estamos rodeados de manglares y sobre la bahía de jiquilisco este lado tenemos los barcos camaroneros que son historia de puerto el triunfo porque aquí un puerto pesquero aquí tenemos el muelle turístico que ya se va a caer porque a ver si no lo arreglan bien y le acabas de estar mandando besos en la noca al alcalde con este en algo y después de los barcos camaraderos se encuentran los barcos tiburoneros y enfrente vamos a tener restaurante flotante vamos a pasar por los barcos tiburoneros de otro momento en unos tres minutos y esos barcos están funcionando estos los camaroneros y los tiburoneros perdieron los permisos de pesca así que por esa razón ya no salen a pescar porque son barcos internacionales y van a aguas internacionales también qué chivo sería que un día me consiguieran si hay gente por favor de esos camaroneros como cuántos días se van esos 25 días en pescado en alta mar y de tres a cuatro días descansando acá en tierra no olvidemos los olvidemos vamos a ver hay gente que se baña aquí así que aquí si puedes nadar tirarte a nadar pero es que fondo 12 metros y el miedo que tengo más que todo es ya a la hora de subirme te va a costar te cuesta un poquito y ya lo ve que ver es arrastrarte la lacha hasta el muelle como pues nosotros estamos en nivel ya de ancla ancla de barco que lindo es belleza muchachos te he traído a un restaurante flotante amor voy a declarar mi amor hoy habías comido en un restaurante flotante no nunca y ésta estamos teniendo una cita romántica muchachos se mueve rico aquí yo quisiera que nos explicaran cómo funciona esto de los restaurantes flotantes que tiene abajo barriles creo barriles tiene abajo así va si barriles con aire ya increíble señores este estamos acá en el restaurante flotante las orquídeas increíble lugar voy a presentarles vamos a pedir algo para que ustedes se piquen y se animen a venir este es uno de los lugares que usted tiene que visitar si está usted va pasando dice la gente se va para la unión o sea para para san miguel no aquí señores la calle está chivísima se viene para acá y se viene a degustar de lo que va a ver ahorita nos han traído señores una heladita y un consomé de concha delicioso yo creo que la gente siempre tiene la pregunta cómo es que se hace para tener un restaurante flotante sobre qué estamos porque no se mueve como en la tecnología aquí la ingeniería japonesa no verdad aquí estamos sobre 300 barriles plásticos cada estructura tiene 100 barriles y tenemos siete anclas como de 700 libras cada una y hay como 5 estructuras de cemento que están en el fondo del mar de 2000 libras cada una que esa es la que nos sostienen para que ni la marea ni los vientos ni las tempestades nos muevan y los barriles sirve para que flotemos porque es una estructura muy grande para hacerla flotar verdad no la verdad que es un dato increíble por cierto yo voy a comerme y vamos a ver a la hora que lo veamos ustedes lo van a apreciar es un cóctel como los que más como se llama le dicen cóctel viagra le dicen rompe calzón y le dicen tsunami pero nosotros a ese que le dicen por ahí no es pero qué rico es a cabal entonces pero nosotros tenemos el cóctel viagra y es una presentación única de del restaurante flotante porque difícilmente van a ver esa presentación en otro lugar verdad sí y no es paja porque fíjate que yo lo vi en una foto y se mira que está letal y vamos ahí te mañana te voy a contar si es rompe calzones había escuchado de yo ya he visto que me gustan las conchas si te gustan las conchas pero un rompe calzón no qué bien porque y cómo y por qué le ponen nombres así se supone que son energéticos que son afrodisíacos ay dios señores seguimos acá en el restaurante flotante un lugar que usted puede disfrutar acá en el puerto del triunfo min algún min algo en el que me atiende aquí miren lo que lindo aquí está el hotel viagra del restaurante flotante las orquídeas único en su especie vamos a ver qué le hace el niño ahí y muchachos miren qué galán este coctel qué rico es puta qué rico es qué belleza señores quiero ver creo que está hasta la semana de cordón ajá dará como hoy viene a hacha un pincho vamos a ver miren qué belleza qué rico está rico la presentación excelente qué bonito puta qué rico eh venir a un lugar que te sirvan buena comida y miren qué lindo está todo lo que estamos viendo señores bendiciones a todos un lugar que no puede dejar de conocer en el salvador increíble besos por cierto que el día pasó una tortuga aquí veamos ahí la tortuga ya se hizo doméstica pasa seguido por acá porque le gusta lo que lo que en los barriles hay una formación y ya pasa comiendo sobre los barriles y le gusta la sombra de abajo al restaurante a cada rato sale a saludar a los turistas no creo que vayamos a tener la suerte ahora pero pues la verdad que quien quita un día usted venga y la vea es tremendo animal de aquí la acabamos de ver vamos a pedirle que nos dé el vídeo para que la podamos poner ahí señores seguimos acá en el restaurante flotante disfrutando un proyecto no es que cuando pasan los cuando pasan los barcos voy a perder una lista civil como que es un megalodón estaba pasando abajo bien original pero es chivo miedo pero chivo señor es increíble vamos terminando miren el atardecer que chulada eso solo se vive acá en el salvador y justamente acá en el restaurante flotante las orquídeas ellos si ustedes necesitan aquí van a aparecer los números para que usted los contacte haga su reservación si quiere saber los tour que ellos tienen ahí mi viejo les va a ayudar así que yo les mando un abrazo y un beso algo que le diga la gente y por favor a todos los amigos en el salvador y en el extranjero que visiten a los emprendedores que visiten puerto el triunfo que visiten el restaurante flotante las orquídeas una belleza natural con una vista impresionante hacia las montañas los volcanes por cierto nosotros vamos ahorita a dormir allá allá vamos nosotros ahorita así que señor de alegría cabal así que es bendiciones para todos producción un abrazo para todos ustedes un beso ven justo en la roja gracias a ustedes y siguen adelante gracias nos vemos que vive el salvador muchachos puta que rico y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video